Hola, bienvenido al consultorio empresarial de la Universidad de la Integración de las Américas. Hoy nos acompaña Diana, ya es estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Muy bien, profesor, ¿y usted? Bien también. Muy bien, hoy queremos compartir con ustedes, mejor dicho Diana, va a compartir con ustedes algunos de los conocimientos adquiridos dentro de su carrera. Entonces Diana, comentame un poco, ¿por qué es importante tener un presupuesto? Es una interesante pregunta, profesor. Bueno, respondiendo a tu pregunta, realizar un presupuesto es muy importante para poder tomar buenas decisiones a la hora de poner en marcha una empresa, permitiendo de esa manera identificar, determinar y gestionar los recursos que se necesitan para poder cumplir las metas. Muy bien, excelente. Decime, ¿por qué es importante o en qué me puede ayudar o en qué le puede ayudar al emprendedor tener un presupuesto? Respondiendo a tu consulta, es muy importante saber cuánto dinero se percibe, saber cuánto y en qué se gasta el dinero, ajustar los gastos de acuerdo a los ingresos percibidos, fijar metas de ahorro e inversiones, prepararse mejor para las contingencias. Excelente. Excelente. Ahora, decime una cosita, ¿cuáles son las variables que hay que tener en cuenta antes de elaborar un presupuesto? Las variables que debo tener en cuenta para poder elaborar un presupuesto son objetivos, actividades, recursos humanos, recursos materiales, muy importantes el tiempo, entre otras variables. Excelente. Muchísimas gracias, Diana. Realmente creo que tu conocimiento va a ayudar muchísimo también a todos los que habitualmente están compartiendo estas cápsulas informativas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.